hola chicos cómo están el día de hoy acá en Integra y vamos a comenzar una nueva serie vamos a estar grabando muchas series de minecraft entretenidas hoy vamos a ver un mod muy bueno que la verdad que llevo como probando muchos mod diferentes antes de tirarlos al aire y en este mod vamos a ver un mod de dragon ball la verdad que me gustó mucho me gustó muchísimo y por eso es que lo traigo o sea realmente es como que el que más me gustó ese es el color ese es el color del cuerpo cuando eres mitad saiyan mitad humano puedes cambiar no pero yo voy a hacer saiyajin solamente voy a poner aquí que es mejor o sea es el mundo desde él del goku por decirlo así fighting they want to express cells energy use entonces este es como energía y físico no entonces voy a elegir ese mi agua va a ser de color un poco así como moradita así aunque no les guste va a hacer y si se dan cuenta soy un saiyajin un saiyajin entonces vamos a empezar con lo básico yo de la verdad que no sabía nada este este fue el que más me gustó y pues te dije bueno elegiré este no hay muchas cosas que no sé que las iremos descubriendo yo creo que los episodios que hagamos y una de esas bueno una de estas cosas que es importante lo y creo el primero es antes de comenzar las cosas principales comencemos con un entrenamiento mental que es para que te ente peso o sea te dan estos tepes y esos tepes son útiles para partir como un inicio solamente tienes para sacar cinco de veces en esto que es una concentración mental nada más sirve para eso o sea no no hay más que lo que estamos haciendo no una es que completar los cinco puntos ya no podrías volver a hacerlo yo tengo cinco puntos y ya es suficiente ya los reclame y si yo quisiera volver a empezar me llame tengo el límite si sea entonces no sirve esto acá supuestamente esto acá que lo que hace es sumoniar uno de estos cositos y dicen que si yo peleo contra él voy a hacer o voy a ser más fuerte y bueno ya peleé contra él y bueno las misiones se basan en los biomas chicos y de la primera visión que yo creo que es como una de las importantes también hay nfc fíjense que aquí en esta sección ahora no aparecen en esta sección no aparecen pero si en esta sección están las como las misiones no o sea las misiones las misiones y eso es como la información del servidor y bla bla eso es los skills que podemos ir agarrando y bueno vamos a empezar a seguir buscando la verdad que aquí no hay un mayor una mayor misión que no sea pelear y subir de nivel obviamente que es importante subir yo por lo menos hasta el momento he probado no he jugado muchos juegos solamente probado como para no venir con ningún tipo de información o sea venir con algún tipo de información porque la verdad que partir sin saber nada es como un poquito malo diría yo entonces quise un poco aprender de esto y la primera misión es llegar a un bioma de piedras que viene a ser yo creo que éste y es matar a a 5 o a unos cuantos saia va inmensas hay saia va inmens esa mierda si yo no sé si realmente sea útil sacar árboles o craftear cosas la verdad porque como el juego lo dice bueno somos hay allí nes yo creo que más que todo se enfoca en matar monstruos subir de nivel seguir haciendo misiones uff me asusté mierda seguir haciendo misiones no le pego ni una puta mierda a este hueón fíjense que no le pego nada entonces ahí como que agarro un poco de poder si se dieron cuenta ahora estoy pegando un poco más porque usé mi ki o sea uff pero claro comprenderán de que uff no quiero morir no quiero morir no quiero morir no quiero morir chicos y ese es el primer área o sea estamos como el hoyo y obviamente aparecemos donde nuestro querido amigo kim llama o kim ya como le quieran decir y él nos va a revivir con una pérdida obviamente de vida o de skills o de la que mierda sea no entonces reiniciar dice ingresos mean you will be close everything you have learned and keep only specific amount of your attributes bla 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 entonces dice que voy a perder y aparecer con los atributos que ya teníamos o sea los 50% de los atributos que ya teníamos y aquí este tipo no podría enseñarnos skills pero no tenemos nada así que eso no esto esto es como lo máximo el train one is around 100 it will only free to prevent entonces puedo pedir hasta 5000 yo no sé para qué sirve este entrenamiento en serio ahí sí me pillan y me hacen obviamente hacer todo de nuevo porque porque empecé de cero no o sea que no yo no sé para qué sirve esto en serio me dan esto y no ahí sí no sé hay cosas que no tengo mal día no tengo idea 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 entonces eso no me importa tanto la verdad quiero quiero empezar a hacer las misiones eso es como lo que quiero hacer para volver un poco más fuerte pero allá está la parte donde morí fíjense pero yo no sé si puedo la verdad bajar ocupé un poco de mi chi y pude lograr ser un poco más fuerte claro pero si nos tiramos de aquí probablemente vamos a morir o sea no no probablemente vamos a morir ah no no hemos muerto no no yo pensé que íbamos a morir pero bueno genial genial que no hayamos muerto y la idea es bueno volver a la área donde hayamos muerto para matar a esos malditos malditos pero esta vez voy a llegar comida voy a llegar algo de comida voy a ir un poco más preparado la verdad que es el comienzo o sea somos unos malditos losers yo creo que ya con el hecho de no poder matar a esos debiluchos simbióticos ya somos unos losers unos losers tengo el 100% de mi chi entonces vamos a ir saltando estoy ocupando un poco de chi porque claro como agarré o sea no es que haya agarrado la forma de saiyajin ni nada porque no estoy ni cerca de agarrarla pero si usé un poco el chi y eso me hace un poco más fuerte entonces no voy a volver acá yo creo que voy a optar por la matar acá probablemente a lo mejor sea bueno que empiece la misión de nuevo esta misión que obviamente si se dan cuenta no obviamente necesito no morir no quiero morir ok no me importa tanto eso pero si me bajó vida si se dan cuenta así que comeré yo no sé si si me llena el comer me llena así que pareciera que pasamos la primera misión no estoy seguro no estoy seguro no estoy seguro realmente si pasamos la primera misión level 1 tp 17 entonces si pasamos la primera misión y acá me preguntan pero que peleas para mí por el bien del mal o para proteger yo voy a decir por para proteger ok entonces ahí cada uno elige lo que quisiera elegir la verdad que no depende ya de cada uno bueno la idea de esto es eh aquí hay que matar a a a a a a a o sea si a este tipo eh a y la verdad que acá me dieron un punto de skills la dificultad es normal ah bueno y quería mandarles saludos a a a Hernan07 que me pidió que le mandara saludos así que Hernan07 te mando miles de saludos gracias por seguirme y apoyarme en en mi canal y en por twitter también Así que Hernán07 te lo agradezco Muchísimo la verdad Entonces podría Tirarme con una misión un poco más Difícil tal vez Pero no sé si sobreviviré La idea es no morir obviamente Que son misiones secundarias Tengo que matar 30 de estos tipos Entonces Esto, o sea a ver Obviamente que si lo logro Voy a ganar más fuerza Pero Si no lo logro Tendría que empezar de nuevo La verdad O sea creo que Creo que empiezas de nuevo, no estoy seguro O sea si se dieron cuenta Den antes morimos Y empezamos de nuevo Así que Yo supongo que Tendría que empezar de nuevo No sé Entonces voy a comer Porque obviamente no quiero morir Y el comer obviamente me sana Así que Son 30 Son 30 de estos simbióticos Y es como lo más fácil O sea Supuestamente Uy Mierda No quiero morir No quiero morir La vida es lo que tengo Lo que tengo al costado Así que No sé cuántos voy Pero son Son muchísimos Y por favor Regenérame Regenérame de vida Regenérame de vida Por favor Entonces ahí me Me regeneró un poco Necesito comer Porque De lo contrario Me van a matar Fíjense que Con cada comida Con cada comida Me recupero un poco Les pareciera Que cumplimos la visión No estoy seguro Si la cumplimos Entonces ¿Por qué peleas? Para proteger Nuevamente Voy a poner lo mismo Tengo TPs Tengo 20 Con eso Podríamos aprender Nuevas cosas Entonces Le voy a dar a defensa Creo que Strange Fuerza Y eso le da A uno Solamente Y aquí Podríamos Crear Un poder Creo Creo Pero me pide 100 DTP Para poder Crear Un poder Y ya chicos Estamos con el tiempo El día de hoy Va a ser eso Tag to Kami To finish The mission Kami To Kami ¿Dónde estará Kami? Eso es Una buena pregunta La verdad Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse Déjenme like Comenten bajo el video Y los veo en un próximo episodio De Dragon Ball Chicos Cuídense Ya saben que si les gusta el canal Pueden compartirlo con sus amigos Y eso La verdad que me ayudaría Muchísimo Así que nada chicos Eso Les agradezco por verme Y los veo Pronto